Vaya a la reunión. Ayer el alcalde de Arecibo hizo unas declaraciones diciendo que uno de los poderes que se enfrenta como sociedad es que las mujeres no quieren parir y que lo que hacen es usar el dinero para viajes, carros lujosos, unos comentarios bastante fuertes, ¿no? Sí, yo creo que hablan de su desconocimiento de la realidad, de un problema cultural que quizás tiene algunas generaciones y que hay que empezar a educar. Las mujeres nos compramos lo que queremos, vamos a donde queremos, hacemos el regreso. Como no se le cuestiona a ningún hombre, ¿qué hace con los recursos que genera de su trabajo? Y también la perspectiva de que las mujeres están puestadas en la casa, eso está pasando, ¿verdad? Eso son actitudes retrógradas, actitudes que no representan lo que es la composición familiar. Yo creo que soy el mejor ejemplo de que, y válgame, a mí esto me ocurre a mí en la carrera, ustedes recordarán cuando el candidato de actitud de unidad dijo que yo, como estaba embarazada, me debía ir para mi casa y no aspirar a la gobernación y no correr a una primaria. Porque esa es la mentalidad que lamentablemente todavía tienen algunas personas y que tenemos que enseñar a cambiar. Las mujeres en nuestra sociedad somos esposas, somos madres, somos trabajadoras y vamos a cumplir con nuestras metas también. Así que, al igual que yo, la mayoría de las mujeres en Puerto Rico, claro que quisiéramos quedarnos en la casa cuidando a los niños, pero tenemos una realidad, tenemos que trabajar, porque con algo se compran los pampas, se compra la comida, se mantiene el hogar, se paga la casa. Así que esas preguntas no se las hacen a ningún varón, no se les hacen esos cuestionamientos a ningún varón. Lamentablemente, ¿verdad? El alcalde de Arecibo tiene una visión errónea de lo que es la realidad y lo que es la vida. Y yo espero que todas las mujeres podamos educarlos. En mi caso, es el mejor ejemplo, por eso yo hablé en la campaña de establecer cuidos para las familias con niños menores de 5 años, porque no todo el mundo cualifica para Child Care, no todo el mundo cualifica para Head Start, y mientras más temprano tú puedas ayudar a una familia con un cuido, más rápido se pueden reinsertar ambos padres a la fuerza laboral. Yo creo que eso denota, ¿verdad?, una visión arcaica y bien machista de lo que es su concepción del rol de la mujer, que yo no comparto y que al igual que yo, muchas mujeres le daremos el ejemplo de cómo se hace. Gracias. 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 Gracias.